Tu futuro está en Elda. Fórmate con nosotros. En el comercio internacional desarrollarás tu trabajo en el Departamento de Comercio Internacional, en empresas industriales, comerciales, agrícolas, etc., además de en aduanas, empresas de asesoramiento comercial y mucho más. Si lo tuyo es el sector productivo, este es tu ciclo, donde podrás aprender todo lo relacionado con el área de comercialización, establecimientos comerciales, etc., realizando actividades de venta, organización y gestión del comercio. Si lo tuyo es el marketing y la publicidad, aquí aprenderás las funciones de planificación, organización y gestión de actividades de marketing, publicidad y relaciones públicas. O si prefieres el sector del transporte y logística, podrás realizar funciones de planificación, organización, gestión y comercialización del servicio de tránsito o transporte internacional de mercancías o viajeros entre distintos países. Tu futuro está en Elda. Te esperamos. Ayuntamiento de Elda.